El aire acondicionado es muy importante para el confort en tu Fiat Argo. A continuación, te mostramos 6 claves para que funcione con mayor eficiencia y seguridad durante todo el año. Recuerda que el enfriamiento solo funciona con el motor encendido. Al entrar en un vehículo estacionado al sol, abrí las ventanillas, prendé el aire con la recirculación abierta y el ventilador a máxima velocidad durante 5 minutos. Y solamente después, cerrá las ventanillas. Para obtener una mejor refrigeración y evitar que se empañe el parabrisas por dentro, usa la temperatura más fría posible. Acciona el botón AC y dirigí el aire hacia la posición frontal. O si tu vehículo posee la función automática LOW, basta con activarla. Para evitar que el parabrisas se empañe por fuera, nunca diriges el aire frío directamente hacia el cristal. O si tu vehículo está equipado con la función MAX DEV, para desempañar automáticamente, basta con accionarla. Evita la saturación del aire dentro del vehículo, alternando entre la recirculación interna y el ingreso de aire exterior. Para más información sobre el sistema de aire acondicionado de tu Fiat Argo, consulta el manual de uso y mantenimiento. Visita nuestro sitio o llama al 0800-777-8000.